Y le aseguro que vamos a sacar chispas. Bueno, ya llegaron. El María Chinín, Llamé Meyamel, el caporal. ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Qué traen ustedes? Estamos reflexivos de los catorrazos que están ocurriendo en este momento. Oye, ya, a ver. Estamos, andamos mal en las tribunas más importantes de México. Hace unos días, también en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado. Carambas, denme su opinión acerca de esto. Por cierto, yo no sé si hay plan con Maña, pero si no, ¿qué madrazo, qué golpe, qué cachetadón para Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, que propuso, yo no sé si se dobló, lo arrodillaron, o... ¿Simulación? O simulación para enviar a una segunda votación sobre esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el berrinche del par. ¿Por dónde le entramos? Pues es que desde temprana hora, la gente, cuando estábamos haciendo nuestros en vivo, estaban diciendo, ¿qué le pasa a Ricardo Monreal? ¿Por qué está haciendo ese tipo de cosas cuando nadie le dijo, no se puso de acuerdo, ni con sus correligionarios, de que se iba a hacer esta votación? Salió de improviso y la gente empezó a irsele encima en las propias redes sociales. Y ahora vemos el resultado. Cosa rara que Ricardo Monreal no se pusiera de acuerdo con la bancada, porque si algo he dicho muchas veces, es que a diferencia de la Cámara de Diputados, en donde Mario Delgado luego sí tiene problemas para... Se le salen ahí... Se le salen los... Se le salen las criaturas del corral. En el caso de la Cámara de Senadores con Ricardo Monreal, es muy raro que no pase, porque Ricardo Monreal, si algo ha sabido hacer ahí en el Senado, pues es negociar y cabildear bien. Entonces, lo que ocurrió hoy sí es raro, porque por supuesto es Morena, la misma bancada de Morena, la que le dice, no jefe, ahora sí que no, va a Rosario. Y la empujan y entre jaloneos, empujones, protestas, con las ONGs diciendo, óigame, pero es que no queremos que vaya a Rosario en un proceso que está plagado de tal vez fraude, porque eran las ONGs las que andaban ahí presionando el tema, pues Ricardo Monreal y como que quiere hacer consenso y todo eso, y en eso, quizás se acordó que ya hubo una ocasión en esta legislatura en donde se votó con todas las de la ley, hubo un resultado y se volvió a votar el mismo día. ¿Se acuerdan del día que pidió licencia Manuel Velasco? Hubo una votación, le negaron la licencia como senador y ese mismo día organizaron una segunda votación y el resultado fue diferente. De hecho, muchas personas decían, si se da una segunda votación, deben de expulsar a Ricardo Monreal y tiene que pagar la factura, porque esto sería una traición, decían muchos en redes sociales. Bueno, ya están los... las vacas sagradas del periodismo opinando en Twitter. León Krause, el hijo de Enrique Krause, dice, Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni un atisbo de pudor. Ay, ojalá habláramos de pudor cuando... No sé. Cuando callan como momias ante otras cosas, ¿no? No sé, por ejemplo. Bueno, pues se está confirmando, pues, que ocurre esto en el Senado, estamos esperando el video, nuestro gran equipo de producción, el mejor equipo de la televisión en México, el equipo de La Octava está buscando precisamente este video y yo invito nuevamente a las personas para que se queden en sintonía, porque más adelante a las 10 de la noche llega el noticiario de Julio Astillero, La Octava Luna, y ellos tendrán seguramente más detalles. Por cierto, la entrevista que concedió a La Octava en exclusiva Rosario Piedra Ibarra, a Julio, precisamente, a Julio Astillero, ayer, dice, el PAN tiene miedo que desde la comisión se investiguen las cochinadas que han hecho. Esa es la verdadera razón de que le estén poniendo el pero. Esa es una soberana mención para Felipe Calderón. Pues, por ahí va la bola. Ay, qué feliz me hace. Bueno, de los temas que estamos para abordar el día de hoy, ¿de qué más hablamos? A ver. Ay, yo, sí, Lorenzo, perdón, tenemos que hacer un breve paréntesis para hablar. Lorenzo, no tengas Lorenzo. Lorenzo, sí, para Lorenzo, tu bebé. Lorenzo Córdoba ya no ve lo duro si no lo tupido, y es que estos discursos que anda, que trae o que siempre han caracterizado se están acabando, mijos, porque un diputado de Morena saca una propuesta en donde dice, pues, hay que reducirle el tiempo al presidente del INE, ¿no? Que ya no dure tanto. Y Lorenzo, ahora sí, sacó las garras y dijo, ¿cómo ven? Espérenme, ¿que me qué? Oigan, por cierto, ¿le hubiera quedado bien dar su opinión a Lorenzo Córdoba en el pasado segmento si en pleno siglo XXI discriminamos a los indígenas? Digo, hay que recordar esa burla que hizo. Y bueno, hay que ver que el periodo de Lorenzo Córdoba inició en 2014, va a concluir en 2023, y ya se está buscando que se acorte este periodo para hacer una puntualización respecto a esto. Aquí hay algo a mí que me llama mucho la atención. En febrero, el presidente dijo, vamos a depurar los órganos autónomos. La Comisión Reguladora de Energía con Guillermo García Alcocer lo investigaron y cambio de titular. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, polémica, alguien de Morena, por cierto. También está el otro caso del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, desaparecido. Lorenzo Córdoba, ahora con el Instituto Nacional Electoral. Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora. Qué bueno, no es autónomo, son poderes diferentes, pero entiendo el tema de la depuración. Yo les pregunto a ustedes, ¿autónomos? Autónomos, pero... Han sido cuotas de partidos. Han sido comparsa. Qué casualidad que saben a defender a Lorenzo Córdoba, los del PAN, los de la oposición. Pero es que se la deben. A ver, ¿no se acuerdan cuando en el INE, vamos a hacer un pequeño momento de reflexión, regresemos en el tiempo, teníamos estas multas a los partidos políticos porque había irregularidades, etcétera, etcétera. Multas millonarias que entre los consejeros y Lorenzo dijeron, pues, ¿para qué se las cobramos? Vamos a darles como una advertencia y nada más les cobramos así. Hicieron un jefe diegazo. Les cobraron menos del 10% de las multas. Pero es bien curioso que estén buscando defender órganos autónomos cuando el PRI y el PAN se han repartido a través de cuotas de partidos, precisamente la participación en el Instituto Nacional Electoral y en el Poder Judicial de la Federación. Ya sé. La raza te digo que en todo está. Que las... Sí, son rosas. Sí, son rosas. Miren ya. Hoy es martes del Calceta Challenge. Usted disculpará. Esto siempre se puede superar. A ver, que les cerraron la Cámara de Diputados a los diputados andan buscando... No te digo que estamos para llorar. Los diputados dicen no nos podemos quedar atrás y así se están poniendo las cosas en la Cámara de Diputados. Son competencias, ¿no? Son carretas. Se van a dejar humillarse. ¿A quién fue? ¿A tocha campesina? ¿Quién está bloqueando la Cámara de Diputados? Están buscando sede alterna para discutir el presupuesto, ¿no? Sí, sí. El presupuesto de 2020 que ya se tiene toda la discusión. La lana, lo que es la lana siempre causa conflicto. Pero todavía estuvo interesante porque el día de ayer incluso hubo una amenaza de bomba en San Lázaro. ¿Cómo? Sí, hubo una amenaza de bomba en San Lázaro. Ya están muy encendidos los... Ya lo sacamos. ¡Ya bájenle! ¿Se acuerdan cómo la semana pasada hablábamos que eso parecía ring? Se le va a desatar la diabetes a uno de ellos, por favor, del susto. Oigan, a ver, yo quiero cerrar con algo. Tenemos, ¿qué? ¿Un minuto, don Gabo? Don Gabo es nuestro jefe de piso que además es una chulada. Gracias, doña Frida, nuestra productora. Dice, yo les regalo otro minuto. Venga. Besos para ti. Denme su opinión. Denme su opinión de los desvaríos de Vicente Fox. Oye, promoviendo fake news, oye, no está. ¿De verdad? O sea, yo creo que hay muchos mexicanos literalmente avergonzados de haber votado por Vicente Fox. ¿Quién votó por Vicente Fox? Yo tengo que hacer la pregunta. No, no chingue. Digo, no, perdón. No me ofenden. Secretaría de Gobernación, haga de cuenta que eso no acaba de votar. Que se lo cobren a Fox fue el culpable. Bueno, ya más o menos me quedó claro lo que piensan de Fox. Me dice la pregunta que ya tenemos los empujones en la Cámara de Senadores, en donde a capa y espada... Échale. Miren, miren a... ¿Quién es? Ahí está la política de cartulina. Mira, pobre Rosario Piedra Ibarra. Mira nada más. La ya presidenta de la Comisión de la Senadora Citlaly de la Comisión de Derechos Humanos. Oigan, por cierto, Citlaly, la senadora, viene mañana a los estudios de Éntrale Sin Miedo porque una actricilla por ahí le hizo burla de su físico. Ay. Y es lo único que les pueden criticar el físico. Por favor, elevemos el nivel. Ahí está el nivel de crítica. Le dices a la gente, elevemos el nivel en redes o de debate con estos senadores y con estos diputados. A partir de mañana, permítanme, pueden seguir, voy a hacer mi política de cartulina. Así no pan. Así no pan. Ah, bueno. Pues ahí se las dejo de tarea. Mi querido Mariachi, ¿con qué cerramos? No se ve. Pues ya no le podemos decir tan fuerte a Vicente Fox porque fue criticado por hacer alusión al autismo. Nosotros no lo podemos ofender de esa manera. No, pero si no le estamos diciendo nada más. No estamos diciendo ninguna mentira de Vicente Fox. Ni nos estamos burlando. Yo me quedo con la foto de proceso donde está sacando un montón. Créame los labios. A ver, háganme un acercamiento, muchachos. Con Vicente Fox. A ver. Ya lo digo en... No, no, no. Yo le hago la mímica. Bueno, vamos a ver precisamente las animaciones que nos envían Monero Manrique y Galindo en este espacio. Éntrele sin miedo. Con usted, allá en Secretaría de Gobernación, no dije nada, no se escuchó. Simplemente el que leyó mis labios lo leyó para que los que están escuchándonos en radio se imaginen. Dije que con Vicente Fox puras vamos a ver la animación. Y este cartón... ...